VAMOS PRODUCCIONES No se puede amar a dos Cuando manda el corazón me entiende Dile que esos lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí lloraste Y dile que es la última vez que te hizo el amor Y en tu mente se escuchó mi nombre Ya en el sofá he puesto tu ropa Dile que te hizo tarde que estuviste conmigo Y si te pregunta quién su amor le roba Y dile que toda la noche me quedo en tu alcoba Me quedo junto a ti mi amor haciendo el amor hablando de todo Hablando de nosotros Díselo Ay si quieres Y ven conmigo y comparte la noche que dan mis placeres Y nudo y oro sobre mi pecho por lo que me has hecho Y me di cuenta que si es cierto que tú lo prefieres Ay si quieres Y ven conmigo y mira que comparte la noche que dan mis placeres Y cuando lloro sobre mi pecho por lo que me has hecho Y me di cuenta que si es cierto que tú lo prefieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Dilo 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 Mi corazón la prefiere a las dos y no la puedo amar Mi corazón la prefiere a las dos como también la prefiere a las seis Mi corazón la prefiere a las dos y no la puedo amar Pero me gusta la chiquita, la gordita, la sandita, la chinita, la grisquita, la negrita Mi corazón la prefiere a las dos y no la puedo amar Mi corazón la prefiere a las dos como también la prefiere a las seis ¡Gracias por ver!